La Entraene Ah Ya de esa herida acuérdida No se como la atrapamos esa Se ponen todos los caras Oye Sosha Tu voy a desesperar Sosha Ey Sosha 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 Ssit ¿Cómo es, Sasha? ¿Cómo es, Sasha? ¡Hey, sí! ¡Sí, Sasha! ¡Sí, Sasha! Get in, get in, Sasha. ¡Sí, Sasha! ¡Sí, Sasha! ¡Sí, Sasha! ¡Sasha! ¡Sasha! ¿Tired?